hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo de creaciones y manualidades ángeles amigas en esta hora vamos a hacer una manualidad vamos a tratar de formar este un carrito con galletas este de suave y crema y con galletas los para hacer las llantas vamos a tratar de acomodar y este aquí hicimos 33 claras de huevo a punto de turrón y tenemos una taza de azúcar glas azúcar refinada y este vamos a empezar a hacer este nuestro vamos a poner todo aquí para mezclarlo para hacer este un batido y luego pasaremos a ponerle un poquito de limón para que nos endurezca un poquito entonces con una cuchara y con un bols vamos a hacer este batido vamos a tratar de formar una una pasta que no quede muy muy dura pero que tampoco nos quede muy muy suave que nos quede de manera manejable para poderla trabajar le pusimos una taza para para hacerlo ya que tengo mucho tiempo que no hago esta esta manualidad esta manualidad es para darlas en las fiestas como aperitivo a los niños algo dulce y algo llamativo tenemos que mezclarlo muy bien y como vemos aquí están ya blandita entonces necesitamos poner un poco más de azúcar 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 glas para que nos quede un poquito más dura entonces pusimos una taza y vamos a agregar media taza más a ver creo ahí va un poquito más de media taza vamos a ir viendo poco a poco nuestro trabajo como nos va a quedar este trabajo lo hice hace muchos años y pues me pasa el tiempo y lo deja uno de hacer pero como quiera quedó en mi en mis recuerdos y voy a tratar de de hacer este este batido luego ya al final ya que endurezca le vamos a poner unas gotas de limón ahorita todavía está como para decorar un pastel lo vamos a querer todavía un poquito más endurecido vamos a ponerle lo demás de lado y si es necesario ponemos más más azúcar según como bien nos muestran nuestro batido todo ya está blando vamos a poner el pastel lo vamos a poner en el pastel lo vamos a hacer sobre el pastel lo vamos a poner en el pastel lo vamos a hacer Le voy a ponerle tantito juguito de limón para que tenga sabor este batido. Como ven todavía está muy escurridizo. Vamos a ponerle un poquito más de azúcar glas. Eso es según como ustedes vayan viendo. Queremos que nos quede un poquito durito, más manejable. Entonces ya van dos tazas, tres cuartos de azúcar glas. Parece que ahora sí ya parece. Vamos a ver. Tiene un olor muy rico con las gotas de limón que se le puso. Entonces aquí tenemos que desbaratar todos los grumos que quedan. Pues aquí estamos tratando de recordar el trabajo que hicimos hace mucho. Estas son las tarimas de nuestro carro. Esta va a ser la cabina. Nada más que aquí necesitamos pegar muy bien. Aquí vamos poco a poco. Aquí vamos poco a poco. Este es un carro antiguo, de los que había hace muchos años, de esos carros mineros. Vamos a esperar a que se seque un poco y al final le vamos a poner sus llantas. Porque este carro es un carro que va muy cargado. Se me olvidó ponerle un poquito aquí. Para que pegue. Entonces este carro va a llevar aquí las llantas. Nosotros vamos a esperar a que seque un poquito. Aquí estamos tratando de poner nuestras llantas de nuestro carro. Parece que este se abrió. Vamos a poner este así. Luego aquí. Vamos a esperar a que seque. De aquí agarramos tantita azúcar glas ya un poquito más dura. Y aquí en un plato de cartón extendimos para formar la carretera y los costados donde va a ir nuestro carrito. Aquí pusimos, los coloreamos con colorantes artificiales de esa marca para gelatinas y todas esas cosas. Y aquí mezclamos verde e hicimos una mezcla de rojo con verde y nos quedó cafecito. Entonces nuestro carrito lo vamos a colocar aquí. Ahí va nuestro carro. Este. De aquí pusimos unas galletas tomándole más o menos esa medida. Y ya de ahí fuimos acomodando poco a poco. Este. Y aquí lo subimos para arriba sus tarimas para que esté un poquito más alto. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle uvas a nuestro carro. Va cargado de uvas. Ya que se acerca pues el año nuevo, entonces necesita este carro cargar uvas. Lo que vamos a hacer es llevar este. Vamos a poner unas más pequeñas porque están muy grandotas, verdad. Aquí. Y vamos a poner por aquí unas uvas paraditas. Es una manualidad para que sus niños, este, se diviertan. Algo diferente que, que se puede comer, verdad. Este dulce. Eso se, se, quedaría muy bien. Hacerlo en, en un pastel, un pan de pastel. También queda muy bien. Entonces aquí vamos a ir acomodando nuestras uvas. Aquí por el camino, las uvas esas semejan, este, que va, el, el carro va caminando, verdad. Y este, y esos son árboles, con las uvas que van aquí. Que él va pasando por su carretera. Y ahí va quedando. Bueno, vamos a pasar a seguirlo adornando. Pues ahorita ya terminamos ahorita con el carrito. Aunque le vamos a hacer, este, en su pista, le vamos a hacer más, este, figuras. Ahorita está quedando nuestra masa que estábamos preparando. Poco a poco le fuimos echando porque vamos a hacer figuras. Figuras, este, en, en, tanto en aquella pista como en esa. Ahorita aquí vamos a tratar de hacer un castillo. Hace mucho lo hice, pero como les vuelvo a repetir, se le olvida uno, verdad. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a tratar de, de pegarlo, verdad. Y vamos a trabajar nuestra masa de esta forma. Vamos a poner esto hacia adentro. Hacia adentro, pero vamos a tratar de pararlo. Y vamos a hacer otro, otra especie de churrito. Para ponerlo aquí también. Ahí. Está todavía fresco No está muy Durito Todavía se nos puede caer Nomás que no se nos pegue muy bien Y vamos a hacer otros Otros Como gusanitos Y lo vamos a para pegarle Primero no se quería pegar De tan De tan fresco Ahora ya está este Más macizo Vamos a hacer el otro Por el otro lado Otro churrito Vamos a agarrarle tantito acá Entonces esto que quede Hacia adentro A ver Ojalá que aquí me equivoqué Es más bien aquí por un lado Vamos a pegarlo De esta forma Y vamos a poner aquí A los costados Estas son galletas mexicanas Perdón Aquí lleva también Ya tengo mucho Que no hago Este trabajo Y no tengo Ni siquiera Ni una foto A la mano Para ver cómo va Y pues por eso Se me Ya se me anda queriendo Hasta olvidar Toma acá Tiene que quedarle Crestita Ahí así Vamos a ver Vamos a ver Si nos va a aguantar Ahí así Más o menos Nos queda Y aquí ya se nos quiere Desbaratar A ver Pues aquí estamos sufriendo Tratando de acomodar Este Nuestro trabajo Batallándole Batallándole Traen los conos Ahí están La otra Y Ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás grabando? Sin hablar, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, parece que no ¡Gracias! ¡Gracias! Córtale para que vaya a traerme las grajeas. Aquí estamos tratando de sacar nuestro castillo. Nos está saliendo un poquito chueco. Pero esta es una novedad para los niños, para que convivan, ¿verdad? aquí pusimos su puerta y seguimos en lo demás vamos a seguir adornando nuestro castillo vamos a tratar de hacer unas flores voy a limpiar las manos porque ya me quedo de la puerta de la puerta de la puerta vamos a tratar de que más o menos parezcan flores nos hace falta un poquito más de práctica pero quisimos hacer algo diferente vamos a poner grajea a nuestro pasto que ya se endureció entonces aquí está nuestro castillo vamos ahorita a hacer otro trabajo aparte aquí vamos adornando nuestro castillo las uvas nos salieron muy grandotas aquí está sorprenda a sus niños con esta manualidad poco a poco que si no tiene para un pastel algo así sencillo y económico las uvas vamos a tratar de hacerle algo acá arriba vamos a ver unos pinitos por aquí y otro pinito por acá vamos a ver esto lo puede hacer usted en un pan de pastel adornarlo y le queda muy bien nosotros este pues ya nos comimos el pan y este estamos adornando esos platos es algo muy sencillo para que no le sale tan caro y puede divertir a sus niños ahorita que están de vacaciones entonces ahorita vamos a remover un poquito este otro como nuestra pasta ya se endureció vamos a ponerle tantito jugo de limón para ablandar para poder este trabajar este nuestra pasta y como ven no se ocupa a tener tantas cosas para hacer este trabajo solo falta imaginación y ganas y usted puede divertirse juntamente con sus hijos haciendo esta creatividad esta manualidad y los niños estarán muy contentos aprendiendo algo creativo en lugar de estar haciendo travesuras hay que dedicarles un tiempo a nuestros hijos y disfrutar que ahorita que están de vacaciones pues aquí continuamos haciendo nuestro nuestra carretera donde vamos a poner el otro carro este carro es este un poquito oscuro vamos a ponerle las rayas a la carretera ya que la carretera tiene unas unas rayas este por donde son dos carriles y tiene que respetarse en la carretera ahí va más o menos aquí ya hicimos la tarima de nuestro carro vamos a esperar que se seque y vamos a ir a hacer este ahorita la cabina de nuestro carro vamos a aprovechar estos así entonces vamos a ponerle aquí ahí va que nos quede bien parejo vamos a esperar que pegue bien si nos dedicáramos a hacer esto más seguido pues tuviéramos más práctica pero este es algo que estamos aprendiendo cada día vamos a cortar aquí a ver ahí así y vamos a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar una vez el otro este va a ser un carro pero no es un automóvil como el otro que hicimos este es un carro que es jalado por por animales como tipo carreta aquí va aquí es donde van sentados este los los tripulantes de la carretita vamos a poner esto aquí así vamos a ver aquí aquí cabra ahí no cabe se nos cayó vamos a esperar que seque pues aquí pues aquí vamos acomodando nuestra carreta vamos a girar para seguir pegando las llantas de de nuestra carreta de nuestra carreta vamos a esperar que seque para poderla levantar para poderla levantar y ponerla en la carretera entonces entonces aquí lleva pues ya vamos a tratando de cargar nuestra carreta con estas uvas este que nos trae este próximo año nuevo uvas viene cargada de de alegría de mucha felicidad vamos a ver si no se cae vamos a hacer otra más chico porque si no se nos va a caer y estos otros los vamos a acomodar acá aparte esta carreta va pasando por un lugar muy escabroso y este y va llevando felicidad por donde va a pasar y aquí hay unas piedras en el camino tremendas las piedras también hay unas rocas cuadradas ahí va nuestra carreta también hay unas piedras muy redondas en el camino vamos a ir acomodando adornando nuestro plato y vamos a partir unas a la mitad una aquí otra por acá vamos a partir otra otra por acá y otra acá vamos a poner grajeas aquí en la parte verde como viene todo ya porque esta le dicen alegría porque este año creaciones y manualidades ángeles desea que que sea un año de mucho éxito donde dios nos ayude en medio de los problemas y todas las necesidades que sea un mundo diferente donde haya paz sobre la tierra y oiga más amor y amistad pues creaciones y manualidades ángeles ha hecho esta manualidad este carrito con estas uvas esta carreta y este pequeño castillo era una historia de un rey que en su reino sus personajes ahí sus personas que vivían ahí en su reino se les había escaseado su comida y yo pensó iré a otros reinos y pediré alimento y ese alimento llegó con un gran cargamento de uvas y estas uvas saciaron el el hambre que tenían todos sus habitantes ahí muchas gracias por por este tener la atención de mirar nuestros videos es de la forma tan sencilla que nosotros podemos narrar historias a nuestros hijos y este involucrarnos a que ellos también formen parte de esa creatividad algo sencillo que nosotros podemos hacer con poco dinero y pasarnos un rato agradable creaciones y manualidades ángeles desea un hermoso año nuevo y que todos sus proyectos este tengan triunfo y que y que sea de prosperidad y mucha abundancia que Dios los bendiga y muchas gracias haz clic en me gusta y suscríbete ¡Gracias por ver! ¡Gracias!